¡Suscríbete al canal! La maldita saga Extra, porque hoy nos vamos a la tercera parte del año 1995, Extra 3 La Venganza. La venganza, la mía. ¡Sí amigos! En la carátula aparece Robert Culp, que sale dos minutos, y Andrew Diboff, que es el villano. Pero, hostias, el mismo director de la primera y la segunda parte, una película que no tiene nada que ver ni con la primera ni con la segunda, son incapaces de conectar mínimamente la historia, y nos traen una fantástica copia de Depredador. Sí, una copia de Depredador. La anterior copiaba Aliens, pues esta copia, Depredador, pero todo muy mal. Todo muy mal. De verdad, vais a flipar con Extra 3. ¡Comenzamos reseña! Extra 3 La Venganza Antes de continuar, por favor, acordaos de dar a like, comentar y compartir el vídeo con algún amigo, o ponerlo en vuestras redes sociales, que ayuda muchísimo al canal. ¡Seguimos! La película comienza con... No, 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 pero que pop. Sí, amigos, la película empieza con los peores efectos especiales que he visto en mi vida. Con este inicio de efectos especiales mierdosos, ya esto solo puede ir a mejor, ¿verdad? Esta es Melissa Meade. Tiene 22 años y nació en Brooklyn, Nueva York. Según el presidente de los estudios, Premier, es la única actriz comparable a la mismísima Marilyn Monroe. Y me equivocaba. Podía ser peor. En este noticiero de los años 50 vemos como un niño se disculpa públicamente por difundir la grabación de un ovni que dice era una broma. Obviamente está diciendo esto obligado por las autoridades para tapar la cruda realidad, como vemos en esta escena tan sutil. Solo lo hizo por divertirse. No pretendía causar semejante alboroto. El niño, por cierto, es el mismísimo Martin Star, porque todos tenemos un pasado. Conocemos a nuestro protagonista, Martin Kearns, interpretado por Sam Landy, un marine experto en explosivos que se cita con una periodista y dice tener pruebas de vida extraterrestre y una conspiración del gobierno para taparlo. Observamos con horror que la cinematografía es atrozmente amateur, la música horrible, los efectos especiales, pues ya los habéis visto, y las actuaciones, bueno, eso ya lo veremos luego. Pues empieza a contarle toda la historia a la periodista en este flashback donde vemos al mismísimo Robert Culp intentando pagarse el alquiler. Culp interpreta al mayor guardino, quien manda a nuestro protagonista a una misión especial, viajar a una isla que el ejército usaba como campo de prisioneros en los años 50, para desactivar explosivos o alguna mierda así. La verdad, la película lleva 10 minutos y ya me da igual. El caso es que le asignan a un grupo de perdedores inadaptados para la misión, que por cierto son, sin duda, los peores actores de la peli. ¡Ojo a las actuaciones! También tenemos a Andrew D. Bob como el capitán Fetterman, cuyos personajes todos sabemos que bueno no va a ser. Pues tras un viaje en barco llegan a la isla, montan un campamento y se dividen en dos grupos. No cabe duda de que estamos ante un grupo de imbéciles integrales. Y yo me ha dado en el ojo, gilipollas. Suelte ese maldito rifle. La peli no tenía presupuestos ni para cartuchos de fogueo y no es broma. Suelte ese maldito rifle. Ojalá lo fuera. D. Bob les dice a los soldados que si encuentran documentos o algo fuera de lo común, que se los lleven personalmente de inmediato. Por su propio bien les recomiendo que no lean nada con demasiada atención. A ver, la sutileza no es el fuerte del capitán Fetterman. Se podría decir que fue entonces cuando empecé a sospechar. ¡Joder, qué lince el tío! Pero de alguna forma sabía que aquello no era lo que yo esperaba. De alguna forma el tío lo averiguó, ¿eh? ¡Brujería! No deberías meter las narices en mis asuntos. ¿Cómo? Quiero decir que podría salirte muy caro. A nivel económico. Pues tendría que llamar a mi madre para pedirle dinero, ¿eh? Porque... Que podrías tener un accidente. Yo suelo tener mucho cuidado, ¿eh? Con el... Que deberías mirar para otra parte. No entiendo esto, ¿eh? ¡Que te mato, coño! ¡Que te mato, hombre! ¡Ah! Jodidlo así, coño. Obviamente en la isla hay un alienígena y han enviado a este grupo de soldados con la excusa de una falsa misión para enfrentarse a la amenaza. Sí, amigos, tenemos la trama de Depredador, pero todo mal. Sí, amigos, Extra 3 hace que Robowar luzca como una obra maestra. Y no estoy de coña. ¡Ojalá! En Extra 3 pasa poca cosa. El primer tramo de la peli es un coñazo insufrible con personajes andando de aquí para allá, otros fumando hierba, otros... Actuando. Durante 40 minutos de peli no hay aliens ni ocurre nada mínimamente interesante. Para colmo, el doblaje en español no es que ayude demasiado, ya que es de lo peor que he oído en mi vida. ¡Oh, eso parece sangre! ¡Oh, eso parece sangre! ¡Soy actor! Encuentran a un extraño superviviente en la isla al cual retiene. ¡Somos amigos! Y yo de verdad que la película está todo mal. El soldado fumeta está volando algunos explosivos cuando abre un agujero en una estructura de hormigón por accidente. Baja a echar un vistazo y allí se encuentra con el temible alien. ¡Por fin ocurre algo! ¡Ay, qué hijo de puta! La ayudante de Fetterman le escucha diciendo que piensa matar al superviviente, así que le ayuda a escapar. Esto le cuesta una buena paliza. Fetterman da la orden de disparar y matar al superviviente. Nuestros soldados encuentran una especie de vainas y objetos de distintas épocas y lugares. Entonces se encuentran al fumeta muerto. Por fin aparece el alien y es... ¡Cutrísimo! Intentan salir de la isla pero resulta que el barco se ha ido dejándoles allí. Descubren que el alien llegó allí en el 55 y estuvieron investigándolo. La cosa se fue de las manos y al no poder destruirlo lo encerraron en hormigón. Lo que no explican es que habrá comido a esta criatura durante los últimos 40 años, pero ahí sigue la hija puta. Kings llama a su superior para pedirle ayuda, pero en esta sutil escena nos dejan claro que nadie va a ayudarles. ¡Les sacaremos de allí en cuanto podamos! ¡Les sacaremos de allí en cuanto podamos! Sí, Marta. Mis entradas para el concierto de esta noche es a las 8. ¡Oh, qué malvado! Va a ir a un concierto. Dios sabrá de quién. Se encuentran con el superviviente que les lleva a su refugio. Allí, según parece, vive con una momia. Mientras, la soldado cae en una especie de tela de araña y vemos estos increíbles efectos especiales emulando el camuflaje óptico de Depredador. Ni que decir que las muertes de la peli son un espectáculo. Kings descubre una película en la que se desvela la verdad. En la grabación, que es larguísima y no tiene nada de sonido, vemos que una familia de aliens llega y los humanos experimentan con ellos matando cruelmente a su mujer e hijo. Se encuentra bien. Así que el alien está en una misión de venganza, básicamente. La chica de la tela araña es torturada salvajemente por el alien, pero Kings no lo permite. Lo siento, Panta. Pues mal lo ha sentido ella, dame caso. Resulta que el ejército quiere limpiar todo rastro y bombardean la isla para acabar con los soldados, según parece usando estos impresionantes helicópteros de juguete. En esta escena, y corregidme si me equivoco, se ve un puto brazo sosteniendo el helicóptero. ¡Espectacular! Los héroes se refugian en una cueva y atraen al alien, y usando explosivos consiguen encerrarlo. En esta escena vemos que la tía pierde el casco y lo vuelve a recuperar entre plano y plano. Magia. Escuchan en la radio que están dando la noticia de que todos ellos han muerto en un accidente, así que, teniendo ya claro que nadie les va a ayudar, se ponen a construir una balsa para salir de allí. Esta escena es maravillosa porque estos imbéciles deciden que es un momento perfecto para ir a darse un chapuzón en la playa. Incluso en una situación de máximo riesgo como este, tienen ellos ganas de ocio. Desgraciadamente para él llegan unos militares y le matan. A ella la capturan. Eso sí, los militares malos empiezan a caer en las trampas del alien como idiotas. La prisionera lleva a los malos hasta la cueva donde atraparon al alien. Este se libera y empieza a matar a todos los soldados. Y mucha atención a esas paredes de cartón-piedra. Parece real. Nuestra intrépida heroína consigue escapar robando un coche y vemos cómo se arregla el pelo mientras le disparan, porque antes muerta que sencilla. Desgraciadamente la matan minutos después, pero al menos murió monísima, eso sí. ¿Ah sí? Kierne se escapa robando el barco mientras el alien se carga a todos, pero obviamente Fetterman también escapa. Tienen una confrontación, pero Fetterman decide dejarlo vivo para que, según él, dé las explicaciones. Las explicaciones. ¿De qué? ¿A quién? ¿Y pa qué? Aparece el alien y le disparan. Vemos cómo se cura las heridas con estos efectos especiales que quedarían súper bien en un episodio del Chapulín Colorado. En este momento, Kiernex tiene que decidir entre ayudar al alien o a Fetterman. Una decisión facilísima, ya te digo yo. Vemos cómo el ovni deja la Tierra con estas impactantes escenas que ríete tú de Independence Day. Desgraciadamente, Kiernex perdió las películas que eran la única prueba de la existencia de los aliens, aparte de unas fotos virriosas. La periodista dice que las fotos no bastan y, de hecho, vemos cómo los medios de comunicación las dan por falsas, tal como ocurrió con la grabación del chaval al principio de la peli. El superviviente, que también salió vivo de la isla, ve esta noticia en televisión. Mienten. Sí, mienten al decir que esto es una secuela de Extro. Y así termina Extro 3. Sí, amiguetes, así termina Extro 3. La primera era una peli de culto de los videoclubs de principios de los 80, la segunda un mojón directo a vídeo del año 91 y esta tercera ya, bueno, esto ya es una peli prácticamente amateur hecha sin medios, ni talento, ni ganas, ni cariño, ni nada. Con el único objetivo de capitalizar el minúsculo éxito que supuso Extro en los años 80 y aprovecharse de algún incauto como yo que llegara al videoclub y dijera Uy, Extro 3, hay una secuela. Coño, la segunda era muy mala y no tenía nada que ver con la primera, pero a lo mejor en esta lo hacen mucho mejor, ¿no? Una mierda. Así que nada, familia, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo back y el resto de días con reviews to guapas. Así que no os las perdáis. ¡Hasta luego, familia! ¡Bye! ¡Uy, eso parece sangre!